Si, tengo muy poca batería. Aquí lo tenemos conectado a la batería. Esta sería la disquetera. Esta pues está acá. El circuito eléctrico está acá adentro. Le damos contacto. Enciende la luz ahí. Le damos marcha desde aquí. Al darle marcha. Ahí arranca, ¿eh? Una vez que se pone el marcha, y ahí encende la lámpara. Ah, todo sencillo. Es bien sencillo. De acá regula la potencia. Y la energía que está tirando el resto de las bobinas, como ves ahí, se retroalimenta y vuelve por el mismo cable, ¿no es cierto? Y carga la batería. Es decir, la mantiene. No es que dura... Si esta lámpara con esta batería me dura 18 horas encendida, ¿no es cierto? Con el motor me dura dos meses. Después lo único que hacemos es una pequeña carga nomás a la batería, un pequeño toque y vuelve a tener dos meses. Ahora, si yo saco el cable de la batería, ¿sigue andando, no el motor? No, no, no. Acá en este motor no se para. Ah, se para. Para eso hay que hacer otro sistema. Se puede. Se puede retroalimentarlo de la otra forma. Estoy trabajando en eso, si es en otro motor que sea para eliminar la batería directamente. Ah, pero... Ya he probado y funciona. Ah, bien. Bien. Por ahora... Te lo voy a mostrar. Por ahora carga la batería. Por ahora me carga la batería y se autoalimenta. Es decir, hace que la batería dure, en vez de durar 18 horas la lámpara prendida, me va a durar dos meses, casi 60 días. Ah, perfecto. Encendida. Sin apagarlo. Bien. Y este... Es el planito ese que te di, el ladrón de Julio. Ajá. Que acá tenemos un generador, ¿no es cierto? Una pila de 1,3. Sí. Con esto, podés encender esta lámpara de 12 volts, ¿no? Qué bueno. Con una pila. Es decir, que si yo le doy energía de aquí, aquí te está mostrando que enciende... El sistema. El sistema. Apagamos. Si yo ahora pongo para este lado, me enciende la lámpara de 12 volts. ¿Lo empezás a ver? Sí, sí, sí. Y para este otro lado, funciona el generador, genera, está generando cada bobina 3 volts. Tres volts acá y tres volts acá. Ahí encendieron, ¿ves? Sí, 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 sí. Y esto se retroalimenta y me carga la pila. Ah, mierda. Qué bueno que está. ¿Ves? Qué bueno que está. Es decir, que si yo le corto toda la corriente, toda la corriente, cortamos todo. Y si yo esto lo giro, fíjate que enciende, ¿ves? ¿Ves? Sí, 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 sí. ¿Ves? ¿Ves? Qué bárbaro. Qué bueno. Es decir, ahí no le estoy aportando ningún tipo de energía. Giro. Y si sacamos la pila... Es una batería recargable. Es una batería recargable. ¿Ves? También enciende. Sí, te enciende, claro. Y si yo enciendo... Ahí ya se quedó. Ahí no tenemos absolutamente nada. Claro, claro, claro. Ahora si le ponés la batería... Tenemos la batería. A ver si carga. Está bien, está bien, está bien. Tiene su secuencia de encendido. Encendimos. Lo apago un poquito. Sacamos la batería. Y... Qué lindo que está. Tienes luz. No lo puedo creer. Viste, se puede retroalimentar. Tienes luz. No lo puedo creer.